Hola que tal amigos, viajando con GT Cesar Vlogs, acá presentándoles un videito, nos venimos a Zumpango Zacatepeques y acá estamos, ustedes pueden ver estas imágenes impresionantes de acá de Zumpango Zacatepeques, así de que quédense con nosotros en este recorrido, hoy es día de mercado, vamos a ir al mercado para ver cómo está funcionando y de esta manera pues presentarles a ustedes estas imágenes, GT Cesar Vlogs. Una vista panorámica en lo que es el parque, acá hay un parquecito infantil especialmente para niños y allá vemos el edificio de lo que es el edificio de comercio de acá de Zumpango, ahí ustedes pueden ver lo que es el edificio de Zumpango o centro de comercio verdad, recuerden que estamos viajando con GT Cesar Vlogs. Y, ¡6! Y, ¡6! ия! ¡Gracias! Podemos observar cómo personas se encuentran laburando para lo que es el árbol gallo, acá en Zumpango, Zacatepeque. Acá estamos viajando con GT Cesar Blows. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!